Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola mi amor, bien, ¿y tú? Bien, también, ¿cuál es la noticia tan importante que quieres darme? ¿Qué crees? Me voy de gira otra vez A ver, a ver, espérate, no entendí ¿Te vas de gira? Se dice nos vamos, cabrón Se dice nos vamos, cabrón ¡Arriba la pila! ¡Qué maldito que te voy a dejar de ir de gira! El, 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 el jefe de la cumbia Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Se dice nos vamos, cabrón, 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 cabrón Que vayan a ver, y tan sin tú Si la rabia te agotó, chiquita En tu cara tan bonita se nota No esperes que te diga otra cosa No eres la más celosa y rabiosa Pero baile con la cancosa Pero goce con la celosa Pero baile con la cancosa Pero goce con la celosa ¿Dónde estás ahorita? Estoy volviendo en el oscuro O sea, estoy volviendo en el oscuro Escúchame A ver, por dios Ya te dicen puras mentiras, ¿verdad? Con esto se va Con el cerrado de la cumbia El chiquito Arcangel Y que me llame al disco Y el pollo pink En el jersey La rabia te agotó, chiquita En tu cara tan bonita se nota No esperes que te diga otra cosa No eres la más celosa y rabiosa Quiero baile con la cancosa Pero goce con la celosa Quiero bailar con la celosa Quiero goce con la celosa ¡Arriba! ¡Arriba! El chiquito Arcangel Cancosa La rabia te agota, chiquita Po, 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 po No te aburrías en el torno Que diga que hoy te etigas Con el Nothing Y recibe Si la rabia te agotó, chiquita Soy la rabia te agotó, chiquita Mi cara tan bonita se nota No esperes que te diga otra cosa Que no eres la más celosa y rabiosa Quiero bailar con la canchosa, quiero gozar con la canchosa Quiero bailar con la canchosa, quiero gozar con la canchosa Tu cara tan bonita se nota, no esperes que te diga otra cosa Tu eres la más cenosa y rabiosa, quiero bailar con la canchosa Quiero gozar con la canchosa, quiero bailar con la canchosa Quiero gozar con la canchosa ¡Arriba! ¡Arriba!